Aquí con una de las grandes de los Latin AMS, ¿te gustó? Oh yeah, baby. Alejandra Guzmán, bienvenida. ¿Grande? Pues de aquí sí soy grande. Otras cosas. Puedo decirte. Me van a echar con esta entrevista, no. Me encanta, me encanta que nos hemos visto por ahí en Miami. Sí, completamente. Aquí en Los Ángeles siempre hay gente rockera, creativa, divina. Y me encanta venir a abrir el show. ¿Abrir? Yo no sabía eso. Ah, no, ¿por qué no? Vamos a abrir el alma. Genial, genial, perfecto. Y vas a estar, por supuesto, cantando con Gloria Trevi. Y pues el tour ha estado genial. Y es un número muy fuerte, sexy, con mucha energía. Ya lo verán, ya lo verán. Y bueno, pero aparte de cantar, también estás nominada. ¿Estás nominada? Estoy nominada en contra de mi rival. Por eso. O sea, hay que hablar de eso. Estás nominada, o sea, digamos contra, ¿no? Gloria Trevi. Shakira. Y Shakira. Bueno, pero Shakira, Shakira. Híjole, está fuerte. Está fuerte. Está muy fuerte. Bueno, yo las quiero a las dos y si ganan bien. Y si les gano, pues, ni modo. No, claro. He visto tus fans y es increíble. Es tan inmenso el amor que te tiene. ¿Sabes qué? Yo creo que se debe a que mi mamá y mi papá también son famosos. Entonces, me vieron desde moco, así, desde chiquita. Y creo que eso, hay gente que me ve y me ha visto crecer. Y es parte de, ¿no? Pero yo nací en una casa muy rara. Invitaban a gente muy extraña. Todo era extraño. ¿Y tú saliste normal? No. Por eso, no. Ellos tienen la culpa de todo, la verdad. Eso es lo que pienso. Me encanta. No, o sea, no vale ser normal, no importa. Era muy folclórico. Era gente muy divertida. Entonces, creo que eso es cuando tú le pierdes el miedo a un mundo mágico. Y ya adelante, cuando estás ahí adelante, yo me transformo en una persona o en un ser que no, pues, no podría vivir siempre normalmente como Alejandra Guzmán. Claro, total. Pero... Pero esa presentación, entonces, mañana va a ser fuera de lo normal, ¿no? Ah, no, ahí sí voy a sacar. Perfecto. Perfecto. Bueno, Alejandra, gracias por estar aquí. El vestuario está... Ya, con eso, ya. Hashtag... Hashtag... ¿Cierto? Completamente. Hashtag... Alejandra, gracias. Nos despedimos. Chao. Mañana nos vemos. Thank you. Thank you.